De nuevo Diego Armando Maradona se enfrenta a un rival con el que siempre ha perdido, la droga. El exfutbolista llegó al aeropuerto José Martí de la Habana procedente de Argentina. En la capital cubana recibirá las primeras atenciones médicas para comenzar un tratamiento de desintoxicación de drogas. Maradona viajó con su médico personal, Alfredo Cae, su mujer, Claudia Villafañe, y su representante, Guillermo Coppola. Después de efectuarle los primeros análisis, los médicos cubanos decidirán si trasladan al Pelusa a las clínicas del Cocal o el Quinqué, especializadas en este tipo de problemas. Maradona intenta explicar por qué eligió Cuba para superar su adición a las drogas. Me siguió la gran calidad humana que tengo referencias por muchos pacientes que han ido de la Argentina hacia la Habana y han vuelto con buena salud. Diego Armando ingresó el pasado 4 de enero en un hospital de Uruguay con hipertensión y arritmia ventricular producidas por el consumo de cocaína. Como dice Jorge Valdano, antes todos querían ser como Maradona y ahora Maradona no consigue ser como los demás.